este es el destino final de todos aquí aquí amados lectores aquí todo termina lo que usted hizo en vida lo que dejó de hacer lo que dijo lo que no dijo lo que vivió lo que no vivió este vídeo va muy especialmente dirigido a un buen amigo que yo perdí al cual amé con todo el alma una excelentísima persona siempre en las buenas en las malas un hombre cabal un hombre fuerte amoroso dedicado y hoy vine a acompañar a los familiares porque mi amigo pues ya pasó a otro plano de luz sólo con estas reflexiones muy pocos van a poder entender que no vale la pena estar peleando no vale la pena estar odiando no vale la pena estar desperdiciando el tiempo porque no sabemos cuándo cuándo nos toca que se comprenda por favor la filosofía que yo quiero transmitir porque al final ahí quedamos y aunque él fue cremado pues también le están dando santa sepulcro ok lo dejo pues para la reflexión hoy es domingo domingo 3 de julio y mientras estamos vivos pues seguimos si no está usted fuerte dispuesto a ver cuántas almas ya se han ido han desencarnado pues siga usted peleando odiando maldiciendo perdiendo su vida tan hermoso que es vivir y conciliar y arreglarse un abrazo fraterno para todos ustedes de su amigo el doc los dejo porque seguimos en este evento fúnebre en este cortejo fúnebre gracias ames no